La epístola de Pablo a Tito Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. Él había ayudado a Pablo en varias situaciones críticas en el pasado, y en esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia, para restaurar el orden en una red de iglesias en las casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser cretense. Estas personas eran infames por su traición y avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor, y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. Sin embargo, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Así que, desde la perspectiva de Pablo, Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias. Ahora, no conocemos los detalles, pero de alguna manera esas iglesias cayeron bajo la influencia de líderes cretenses corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias, por lo que Pablo encargó a Tito la tarea de ir allí y ordenar las cosas. Esta carta proveyó las instrucciones. Tiene un diseño bastante sencillo. Después de una breve introducción, Pablo le da a Tito instrucciones claras acerca de sus tareas en la iglesia. Después, le ofrece lineamientos acerca de una nueva clase de hogar y sobre la nueva humanidad que el Evangelio podría crear en esas comunidades cretenses. Después, Pablo cierra la carta con algunos saludos finales. Entonces, Pablo inicia la carta recordándole a Tito que su mensaje como apóstol es sobre la esperanza de la vida eterna. Esto es, la vida de la nueva creación que está disponible desde ahora a través de Jesús, el Mesías. Y esta esperanza fue prometida hace mucho tiempo por el Dios que no miente. Ahora, este pequeño comentario inicial introduce un tema importante que se encuentra en toda la carta. Uno de los problemas en las iglesias cretenses era que habían mezclado sus ideas sobre Jesús, el Dios cristiano, con sus ideas sobre los dioses griegos con los que crecieron, específicamente con Zeus, su dios principal. Los cretenses decían que Zeus nació en su isla y les encantaba contar historias y mitologías acerca del carácter corrupto de Zeus. Él seduciría a las mujeres y mentiría para salirse con la suya. Así que Pablo quiere ser muy claro. El Dios revelado a través de Jesús es totalmente diferente a Zeus. Sus rasgos de carácter principales son la fidelidad y la verdad, lo que significa que la manera de vivir cristiana también practicará la verdad, lo cual será un gran reto para estos cretenses. Pablo entonces se encarga a Tito con una tarea en dos partes. Dice que lo primero será designar nuevos líderes para cada comunidad de iglesia. Un equipo al que llama ancianos, esposos o padres maduros, cuya manera de vivir sea totalmente diferente a la cultura cretense. Ellos deben ser conocidos por su integridad, su devoción completa a Jesús, su dominio propio y su generosidad tanto en sus familias como en la comunidad en general. Y estos nuevos líderes deben enseñar las buenas nuevas acerca de Jesús y reemplazar a los líderes corruptos que necesitan ser confrontados. Esa es la segunda tarea de Tito. Pablo identifica a los falsos maestros como esos de la circuncisión. En otras palabras, ellos eran judíos étnicos cretenses que decían que seguían a Jesús. Pero, de manera similar a los problemas en Galacia, esta gente demandaba que los cristianos no judíos fuesen circuncidados y que siguieran las leyes de la Torá. Si es que realmente querían convertirse en seguidores del Mesías judío. Pablo dice que ellos están obsesionados con los mitos judíos y mandamientos humanos, y además que sólo están en los asuntos del liderazgo de la iglesia para hacer dinero. Así que Pablo, en un movimiento brillante, tomó una cita de un antiguo poeta cretense, Epimenides, quien fue muy franco y honesto sobre el carácter de su propia gente. Él dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ellos borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, y lo único que les importa es el dinero. Así que, aunque estos líderes dicen conocer a Dios, su manera cretense de vivir lo niega. Se debe tratar con ellos, y esto lleva a Pablo a la siguiente sección. Debido a estos líderes corruptos, muchos cristianos de estas iglesias ahora tienen hogares y vidas personales que son un desastre total. Y en tres ocasiones diferentes, Pablo resalta el resultado de esta situación, que el mensaje de Jesús es desacreditado. Sus vecinos no cristianos ahora tienen buenas razones para hacer acusaciones malvadas. Y todo esto hace que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, no sea atractiva ni persuasiva para nadie. Así que Pablo describe el hogar cretense ideal, que es devoto de Jesús. Debían ser hombres y mujeres ancianos, llenos de integridad y dominio propio, para que puedan ser modelos de carácter para los jóvenes. Y las mujeres jóvenes no deberían estar teniendo sexo casual y evitando el matrimonio, como estaba de moda en la Creta de ese tiempo. Sino, más bien, deberían buscar compañeros fieles para poder criar familias estables y saludables. Y los hombres jóvenes deben hacer lo mismo. Deben ser conocidos como ciudadanos sanos y productivos. Los esclavos cristianos en Creta estaban en una posición única, porque sabemos que por causa del Evangelio eran tratados como iguales en las comunidades eclesiásticas de Pablo. Sin embargo, existía el peligro de que ellos usaran esa igualdad como un permiso para faltar del respeto a sus amos, y luego asociarse con las rebeliones de esclavos, lo que también desacreditaría el mensaje cristiano. Aquí podemos ver a Pablo negociando una línea muy delgada. Él cree que el Evangelio de Jesús necesita demostrar su poder redentor en la plaza pública, si es que verdaderamente va a transformar la cultura cretense. Y eso no va a suceder a través de la agitación social o de que los cristianos se aíslen de la vida urbana. El mensaje cristiano será convincente para los cretenses cuando los cristianos participen completamente en la vida pública, cuando sus vidas y hogares se vean similares a los demás a primera vista, y que después de mirarlos atentamente, sus vecinos descubran que los cristianos, por su devoción a un Dios totalmente diferente, viven bajo un sistema de valores totalmente diferente. Y esa es la diferencia que Pablo resume de manera hermosa al final del capítulo 2. Él dice que el sistema de valores que motiva la manera cristiana de vivir es la gracia generosa de Dios, la cual se mostró en la persona de Jesús y que se mostrará de nuevo en su regreso. Esta gracia fue demostrada cuando Jesús entregó su honor para morir una muerte vergonzosa a favor de sus enemigos, para poder rescatarlos y redimirlos. Y esta es la misma gracia que llama al pueblo de Dios a decir no a las maneras corruptas de vivir, las cuales son inconsistentes con el amor generoso de Dios. Pablo luego pasa del hogar cristiano a una visión de los cristianos viviendo como nuevos humanos en la sociedad cretense. De toda la gente en Creta, los cristianos deben ser conocidos como los ciudadanos ideales, apacibles, generosos, obedientes a las autoridades, conocidos por buscar el bien común. Pero esto es muy diferente a la manera en que los cretenses crecieron. ¿Cómo se supone que los cristianos mantengan este estilo de vida contracultural? Y Pablo cree que la fuente de poder para esta manera de vivir es el amor transformador del Dios trino que se anuncia en el Evangelio. Y entonces lo explica en un poema realmente hermoso. Él dice que la bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó, a pesar de nosotros mismos, para que a través del Espíritu Santo Dios lavara, renaciera y renovara a las personas. Y a través de Jesús proveyera un camino para que ellas sean declaradas justas delante de Él. Todo esto nos da acceso a la vida eterna. Esto es, a un nuevo futuro en la nueva creación. Esta historia viva es tan poderosa que puede producir una nueva clase de personas. Pablo está convencido que la fidelidad a las enseñanzas de Jesús, empoderada por el Espíritu, demostrará la gracia de Dios por toda la isla de Creta y por todo el mundo. Pablo concluye prometiendo que enviará refuerzos a Tito, ya sea a Artemas o a Tíquico, y saluda a sus amigos en común. Y así termina la carta. La carta de Tito nos muestra la estrategia misionera de Pablo, para que las iglesias se conviertan en agentes de transformación en sus comunidades. Esto no sucederá haciendo una guerra cultural o asimilando la manera cretense de vivir. Más bien, él llama a estos cristianos a participar sabiamente en la cultura cretense. Ellos necesitan rechazar lo que es corrupto, pero también abrazar lo que es bueno. Si ellos pueden aprender a vivir pacíficamente, dedicarse a Jesús y al bien común, los cristianos mostrarán la belleza del mensaje de nuestro Dios Salvador. Y de eso se trata la Epístola a Tito.